Para el Pina me refiero obviamente también al señor Raymond Ayala, a.k.a. Daddy Yankee. Estuvimos viendo hace unos días dos entrevistas de Don Omar, la de Don Francisco y la del Chombo, ¿verdad? La del Chombo obviamente fue la más profunda de las dos, donde habla muchas cosas de su pasado, entre ellas, esas cosas, esas situaciones polémicas que tuvo, situaciones legales que tuvo con Rafi Pina. ¿Qué ocurre? Que eso como que destapó la olla, eso destapó la olla, ¿verdad? Entonces, anoche Rafi emitió su opinión, le respondió, ¿verdad?, a Don Omar. Entonces, mucha gente está diciendo, ¿cómo rayo Rafi pudo responder, verdad?, tan rápido y más cuando en estos momentos están carcelados. Ah, bueno, pues quiero preguntar a la gente. Primeramente, ¿qué le ha parecido la respuesta de Rafi Pina? Segundo, queremos preguntar a las personas, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene Rafi o la tiene Don Omar? ¿A quién le das la razón? Y tercero, vamos a estar dando detalles de lo que nosotros entendemos que fue lo que sucedió dentro de esta respuesta. 787-764-1077. Queremos saber tu opinión sobre la polémica que hay entre Don Omar y Rafi Pina slash Daddy Yankee. Eso, ah, sí. Queremos saber qué tú opinas, queremos saber qué el pueblo opina. Obviamente, a través de las redes sociales, por lo menos puedo hablar de mi plataforma. Anoche estuvimos lanzando un fragmento de la, ¿verdad?, de este documental que lanzó Pina. Y la gran mayoría de los fanáticos, por lo menos en mis redes sociales, están a favor de Don Omar. Demasiadas personas a favor de Don Omar, hay personas a favor de Rafi, pero son minorías. ¿Y tú, qué opinas? ¿Rafi tiene razón o Don Omar tiene razón 100%? ¿Qué opinas, Rubi? Yo creo que 100% ninguno de los dos tiene razón, porque, pues, son dos versiones de un mismo evento, de muchos sucesos, ¿verdad?, que ellos vivieron y realmente por más entrevistas que ellos den y más declaraciones que ellos den a nosotros como público nunca nos va a quedar la verdad 100% clara, porque también están los puntos de vista y la percepción de cada cual. Pero, esto que yo vi ayer del señor Rafi Pina, lo más que me llamó la atención es que de las cosas que él dice están sustentadas con pruebas, tanto de imágenes de video, los screenshots de contrato, y él habla una cosa y lo sustenta con evidencia por otra. Ejemplo, Rubi, Rubi entró a la cabina como una loca a las 1 y 50, que no está tarde, pero entró el mandado, el que estaba, ¿verdad?, poniéndose ready. Y yo le saqué un screenshot cuando ella estaba como que... Entonces yo vengo y le digo a Gillo, al dueño de la emisora, mira, este Rubi está llegando a las 3, y mira, y le digo al público, Rubi siempre llega a las 3 y te lanzo esa foto cuando tú estás así a jorar, y aquí está la evidencia. Pero no quiere decir que esa es la evidencia, quiere decir... Bueno, pero si yo tengo grabado que el show empezó a las 2 en punto y yo estaba aquí, pues yo te puedo contrarrestar eso que tú estás diciendo. Exacto, pero mira esto, en una él dijo, por darte un ejemplo, ah, Don Omar hizo su rundown unos minutos antes o el mismo día del show, mientras que Darie Yankee se fue un mes completo para el Mesh Pavilion y se preparó durante el espectáculo, que ni a mí me permitió entrar al Mesh Pavilion. Y lanzó un video donde Don Omar estaba diciéndole a su gente qué canciones vamos a cantar hoy. Que luego dice, guau, espérate, es verdad, Don Omar, mira, ahí está el video. Pero a lo mejor eso fue en la primera función, cuando Darie Yankee también hizo lo mismo, a lo mejor eso fue en algún otro momento. Bueno, le estás diciendo que Darie Yankee estuvo ensayando un mes antes. Pero como tú sabes que ese video que él tiró de Don Omar diciendo rundown fue cuando él dijo que fue en la gala que él dijo. Por eso, pero tú estás queriendo decir que quizás Don Omar sí ensayó, aunque Pina está diciendo que no ensayó. Don Omar, ¿pero qué artista no va a ensayar para un concierto? Bueno, él dice que Don Omar no ensayó. Don Omar. Él dice que Don Omar ensayó. Su ensayo fue sentarse al frente de la tarima y desde la silla decir, ok, vamos con esta canción, vamos con esta otra, ta, ta, ta. Pero que no se paró en el escenario ensayar sus movimientos y sus cosas. Eso es lo que él alega. Don Omar, ¿sabes cuántas tarimas ha hecho Don Omar antes de Desquivo? Por eso, eso es lo que yo entendí que Rafi Pina está declarando es que él se confió de que él conoce su show y que lo único que hizo fue que sí estableció su movimiento, etcétera, etcétera, pero sentado, como que lo esquematizó. 7, 8, 7, 7, 6, 4, 10, 7, 7. ¿Para qué opinas? ¿Para qué opinas? Queremos saber tu opinión. Pero realmente yo lo que no estoy seguro como audiencia es que ese video que él sustenta lo que está diciendo realmente es de ese momento. Es lo que te estoy diciendo. Ejemplo, ah, tú dijiste que no había contrato. Pam, es que el contrato propuso letra arriba y letra abajo, blurb. Y también dice lo insuperable en el concierto que no dice The Kingdom. Y si el contrato dice carta de intención. Cuando tú lees el contrato, dice que ese contrato era por las fechas de Puerto Rico. No dice que fue por la gira completa. Se te está sustentando con evidencia, pero realmente, cuando tú vienes a ver la evidencia, es bien debatible también, ¿me entiendes? A eso me refiero, ¿sabes? Es que si Rafi habló con base y fundamento, entre paréntesis. Oye, paréntesis, echándonos por esa misma línea. ¿Sabes qué? Don hizo una publicación de que viene con la segunda parte de la entrevista del Chombo. Y dice sin editar, porque obviamente vimos toda una producción completa con lo del documental de Pina. Dice sin editar, pero yo dije, diache, si esa entrevista del Chombo tiene más picota que un bizcocho. Vamos con el pueblo, que el pueblo quiere opinar. 787-764-1077. Vamos con la primera llamada. Hola, de las redes a la radio. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Team Don o Team Pina? ¿Quién tiene razón aquí? ¿Don Omar o Rafi Pina? Para mí, Rafi Pina. ¿Por qué? Porque Don Omar se le trepa a las lechugas. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así, amiga? Porque sí, porque sí, porque él se trepa dos o tres canciones y ya se cree que es el Don. No, usted tiene que respetar los rangos. O sea, que tú eres Team Yankee, Team Rafi Full. Siempre, 100%. ¿Desde chamaquita? Desde que tenía uso de razón. O sea, que tú no cantaste. O sea, que tú no le dedicas. ¿Tienes cuánto? 48. O sea, que tú nunca le dedicaste vuelve a una expareja ni nada de eso. No, no, que vuelve, que se vaya. Gracias por el poder comunicarte con nosotros. 787-764-1077. Queremos saber tu opinión con lo de la polémica de Don Omar y Rafi Pina. Vamos con la siguiente llamada. De las redes a la radio, hola. Saludos, saludos. Buenas tardes. Háblame la real con base y fundamento que esto es debatible. Mira, este, ok. Vamos a debatir algo aquí de que nadie ha analizado esta parte de cuando Pina dijo que el concierto de aquí cuando él lo cobró, él no le dio ni, él no le dio nada a Don Omar. O sea, él se quedó con el dinero por una deuda que tenía Don Omar con él. Es que nadie ha hablado de eso aquí. Él dice que se lo, él dice, digo, no sé si fue exactamente de lo de Puerto Rico, pero se dio un espectáculo que él mencionó que Don Omar le debía tanto dinero y que ese dinero que le debía se lo descontó. Entonces, vamos a analizarla aquí. Si yo te contrato a ti, Mikey, independientemente tú me dejas a mí un dinero, yo te contrato a ti para un concierto y tú haces tres conciertos. Y cuando me pagan a mí, yo te digo, no, papá, no te toca nada porque yo cobré lo que tú me debes. ¿Te vas a enojar conmigo, sí o no? Sí, porque dame los chavos y yo te los pago. Porque eso es un proceso, exacto. Claro, eso está estipulado en un contrato. Si tú vas a hacer, a lo mejor Pilar ya tenía eso planeado, le voy a hacer esto al pana, cuando me paguen a mí, yo no le voy a pagar al hombre. O sea, ¿qué pasó ahí? Cualquiera se lo va a hacer. Bueno, también, también. Bueno, pero Luis, este pana tiene mucha razón. Si tú me debes un dinero a mí y yo cobro un show, yo te tengo que entregar el dinero como quiera, entonces tú me tienes que pagar. Porque tú tienes que rendir el dinero. Sí, de hecho yo soy jefa y yo hago lo mismo. O sea, si mi empleada me debe dinero o lo que sea, yo le pago lo que es. Y ella, allá ella, ¿verdad? Ella sabrá cuánto me va a pagar, ¿verdad? Si no son necesidades, me va pagando como ella pueda. Pero con la misma, también Rafi dijo en la entrevista que en otro show, o yo no sé qué de la gira, que don Omar dijo, ah, eso me tienes que pagar a mí directo y que él no le pagó un centavo a Pina. Y que, sin embargo, Daddy Yankee, que en ese momento, pues, él no era su manejador. Desde que era manejador de Don, pues sí le pagó lo que le correspondía. Pero a lo mejor ya la deuda estaba paga. Claro, claro. Pero esa palabra le devolvió con la misma moneda. Y él también lo dice. Sí, mira, ya venía a lo mejor con problemas ya, porque él dijo que Don Omar tenía problemas de carácter y todas esas cosas. Vamos a ver aquí, aquí los dos eran los pilares del reggaetón. ¿Entiendes? A lo mejor, oye, cuando tú metes dos güeyes machos en un cubo, eso fue lo que sucedió. A lo mejor Pina no estaba, Pina no quería tomar bando, pero se ve que Pina estaba más al lado de Daddy Yankee que Don Omar. Obviamente, Daddy Yankee aprobó y probó de que era más responsable. O sea, Pina dijo, oye, el hombre alquiló un estadio, estuvo practicando, estuvo ensayando. Tú sabes, pasaron muchas cosas aquí, pero no es por tomar bando, pero yo, de verdad, todavía me voy con Don Omar. Muy bien, muy bien, muy bien, o sea, muy bien que cogió un bando. Sí, todavía estoy con Don, todavía estoy con Don. Todavía estás con Don, ¿verdad? Ok, 787-764-177. La primera estuvo con Pina, la segunda estuvo con Don. Vamos con la tercera llamada. Buenas tardes. De la red a la radio. Buenas tardes, ¿de la calle? De la calle, vamos a ver. ¿Cuál es tu análisis? Oye, oye, hermano, te estoy honesto, yo soy Tim Don, pero te voy a decir una cosa. Don no vio esto más allá. Había mucho dinero envuelto, vamos, si había deuda o no había deuda. Quien tenía ese control para hacer los pagos era Rafi Pina. Y recuerden que en los tiempos de antes había que hacerlo. ¿Había que hacerlo qué? Había que, pues, si tú me debías un dinero, tú lo cogías y después yo te decía, mira, ya me saltaste, ¿me entiendes? Recuerda que antes se bregaba así. Hoy en día tú no puedes hacer eso. Y si tú me debes dinero y vamos a hacer algún contrato o algo, pues tú me saldrás ahí. Digo yo, entiendo, ¿pa' qué el tiempo? Ahora las cosas son diferentes. Exacto, pero por eso es que en esos tiempos se hicieron tantas cosas mal que hoy por hoy muchos artistas están pagando otros errores. Qué leguas. Mira. Y Don no vio, para mí, Don no vio lo del periódico como, pues, hoy le tocó a Darían, que será el rey, en el periódico ver la otra parte, pues, me toca a mi Don Omar, ¿me entiendes? No lo vio como a su favor, como negocio. Mira, tú estás diciendo algo bien, bien real. Yo pienso que Rafi Pina obviamente dijo que eran un millón por fecha, ¿verdad? ¡Claro, mi hermano! Están 100 fechas, estamos hablando de que son 100 millones de dólares. Yo en la posición de Don Omar a los Yankees me importa quién gane, lo que me importa es que yo reciba mi media mitad de 50, son 50 melones, ¿sabes? No lo vio, no lo vio en dinero, no lo vio que se iban a barrer el piso, no lo vio que después me tocaba a mí, no vio que iban a ganar. Pero ¿sabes qué? Hay una parte de esa alegración que yo tengo mucha duda, y es que Don Omar dice, ah, ellos quisieron comprar la portada, destruyéndome a mí. Pero sin embargo yo digo, si en ese momento Pina estaba contigo, Pina era de tu equipo y era de tu manejo, ¿cómo él va a asociarse con el otro para tirarte la mano en la portada? Él nunca dijo que se asociaron. Él dijo que ellos la pagaron, dice, si yo no la pagué, la pagaron ustedes. No importa, aunque la haya pagado, eso es venta, eso es mover el negocio, él no se debería haber molestado. O sea que tú estás diciendo que posiblemente Rubí, en ese momento ya Rafi Pina estaba dando indicios de virarse a Don Omar e irse con Yankee. Es que eso es lo que me está raro, porque no, eso no es lo que me pienso. Se avanza a negocio, ¿me entiende? No sé si... Sí, lo que estás diciendo es que si ellos compraron las primeras planas de los periódicos y ganaste tú, pues ahora para el segundo ramo en el segundo... Pues yo negocio, yo negocio, ¿ustedes compraron las primeras planas? Pues entonces yo voy a comprar, entonces ahora me toca a mí. Claro, y va moviendo el marketing, va moviendo la gente, diantro, vamos a esto, va, ahora me toca a mí, ¿me entiende? Y oye, y pompeas a la artista, pero Don, como es tan arrogante, tan guapetón, y a Don se le olvida de que él odiaba a la prensa, vamos a ser realistas. A él lo marginaron, le dijeron un montón de cosas, él sacó hasta una canción. O sea, hay gente que no olvida usted, a nadie me lo puede decir. Oye, la canción Bandolero, él dice... Sí, cogeron las primeras planas, cogen rapero con marihuana... Él señaló a todo el mundo, oye, vamos a ser realistas, eso no fue por orgullo, eso fue porque le dolió, y lo tiró para adelante. Bueno, Pina dice que por orgullo rechaza un contrato de 14 millones, porque no quería que Pina se ganara un peso. Oye, se lo creo. Sí, sí, no, yo también le... o sea, hay unos detalles que obviamente, sin duda alguna, hay que... O sea, se entienden, Don Omar sí fue una persona un poquito, ¿verdad?, pedante, o whatever. Pero una cosa también, la gente está diciendo en las redes, que cómo Rafi pudo grabar la contestación de Don Omar desde la cárcel. Y... Ay, gente, bro, estamos en Puerto Rico, ¿qué está pasando? ¿A qué te refieres que estamos en Puerto Rico? Mi hermano, los celulares, cámaras, por todos lados, aquí tú consigues enloquecer. Ah, no, sí, no, pero igual ese documental, eso que lanzó Pina, eso que lanzó Pina, no lo grabó ayer, ni antier, ni la semana pasada. Exacto. Eso Pina lo grabó cuando estaba grabando este documental de la vida y carrera de Rafi Pina. Lo que hizo fue, Rafi, este episodio ya estaba grabado, más adelante. Claro. Este episodio de la mujer salía en noviembre, diciembre. Lo que hizo Rafi fue adelantar el episodio, es lo que entiendo yo, vuelvo y repito. Pero adelantó el episodio, le pusieron unas cositas nuevas, como mira, esta es la respuesta para Don Omar, el contrato, lo pintaron un poco, ¿verdad? Cuando digo lo pintaron, me refiero a que le añadieron unos documentos y unas cositas, y lo lanzaron. Lo que hizo fue adelantar ese episodio para ayer, para lanzarlo como respuesta a Don Omar. Bueno, y obviamente se grabó, entonces, porque hay muchas cosas que él está contestando directamente a la entrevista de Don Omar con el chulo. ¿Por qué? Porque la historia es la historia, o sea, la historia es la historia. Sí, pero él está contestando de cosas específicas que dijo Don Omar. Dime cuál, dime cuál. ¿Cuándo? Usted, disculpa, ustedes le han visto la cara de Don Omar en la entrevista, ¿sabes? Él está furioso, ¿sabes? Él no está, ¿sabes? Hablando por... Él está modesto. Él en todo lo que él habló, él tenía la cara de modesto, ¿sabes? Él se estaba desodando. Él tenía eso todos estos años guardado. Y gracias por estar con nosotros, brother. Tu opinión fue bien importante para este show. Gracias, brother, y los felicito, brother. Gracias, brother. Gracias, gracias. A este show de ustedes. Rubí, lo que... Ajá, ¿cuál parte él dijo como contestándole directamente a la entrevista de Don Omar? A Don Omar. Bueno, yo vi varias. Cuando él miraba a la cámara, que también lo tomé como un contraataque directo, porque cuando Don Omar le hablaba a Pina y a Larry Yankee, él decía, ah, y ustedes lo saben, y qué sé yo, y miraba a la cámara. Pues también Pina, como en dos o tres ocasiones de la entrevista, dijo cosas directamente para Don Omar y lo hizo de la misma manera, como que mirando a la cámara directamente. Ahora te pregunto. Ahora te pregunto. No sé si te diste cuenta que bajaron la entrevista unos minutos después que la tumbaron. ¿La de Pina? Sí, la tumbaron. Ajá, o sea, ¿que no está ahora mismo o la volvieron a subir? No, no, es que lanzar eso es una loquera, porque él puede comprometerse ahí y por algo que él diga que no es, que Don Omar dé pruebas, que está mintiendo, lo pueden hasta demandar y le pueden dar hasta más años de cárcel, porque el problema es que lo que le está diciendo ahí, hablando con documentos y todo eso, cuando tiene tres años en las costillas, lo que yo quisiera es estar tranquilo para yo salir por lo menos al año y medio o dos años, yo no quisiera estar buscándome candelas de documentos para que me metan más demanda, ¿sí o no? Estoy mintiendo, ¿sabes? Y Rafi tiene que entender que de tres años que haga uno y medio, que haga dos años y vuelva a ver a miña, a vida, perdón, y a Nati y a su gran familia, como él dice en las redes sociales, ya, como que dejen el ego ya a un lado. ¿Tú entiendes que se debe quedar calladito y aguantar como un varón? Lo dije aquí, o sea, mira el problema que está teniendo por no quedarse callado. La segunda, Rubi, no hay manera de tú grabar un video como ese en la cárcel, no existe manera, ni una sola posibilidad, eso es 100 de, o sea, no existe, no existe, no existe, no no existe, lo digan claro que sí, no existe la manera en que Rafi pueda decir, busquen las cámaras, three shots, y déjame así calarme porque yo soy el dueño del mundo, y entre el caso que tengo, federal, métame en cámara que voy a responderle a este hombre, no existe, no existe, y menos en Estados Unidos, cuando es un caso federal. O sea, y nada, ahora cojan los videos, o sea, no puedes recibir visitas de un camarógrafo y que lo graben en su celda, ¿no? No, 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 claro que no, que han pedido eso, chacha, no, 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 y menos tres, tres tiros de cámara con un productor y editador porque yo soy Rafi Pina, el problema es, ha sido ese, decir, pero yo soy Rafi, y ahora le metieron tres, o sea, no, no, ni a él ni a ningún preso, eso no, yo he visitado cárceles, y lo primero que me dicen es los celulares, no puede entrar ningún tipo celular, no puede entrar nada a una cárcel, ¿sabes? Esto de que Pina le respondió a don Omar directo después que le escuchó la entrevista al chombo, entiendo yo, entiendo yo, que alguien llame, de que tenga que ver con la cárcel o con el sistema judicial o whatever. Sí, que nos aclare. Incluso esto lo podemos extender hasta un segmento más porque es que esto está bien bueno, así que 787-764-177, que alguien de, ¿verdad? Sí, que tenga.